El entrenador de la selección nacional, Ronald González, acepta que la tricolor no brilló de la manera esperada en el torneo de naciones. Afirma que le gustaría ganar, gustar y golear, pero con el actual panorama dicho objetivo es complicado. Parece que el calendario ya está hecho, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer una solicitud para el próximo torneo, que también es una de las iniciativas que tenemos que implementar para poder mejorar y que el rendimiento sea más parejo. Cuando hablamos previo al partido yo dije que nos gustaría ganar, gustar y golear, sin embargo es que en este momento se nos dificulta más hacer eso y para nosotros es un gane, se empató pero para nosotros es un gane. Se ganó el primer lugar del grupo, estamos en la fase final, entre un montón de circunstancias que mejor no voy a mencionar todas si no se nos hace la conferencia como la después de Curazao, ¿verdad? Pero sí intentaremos, para contestar su pregunta, intentaremos encontrar espacios para poder opacar esa serie de cositas que vimos hoy y que tal vez no nos gustaron, así como hubo otras también que sí nos gustaron. Para Ronald, es esencial señalar el déficit de partidos y trabajo que tiene Costa Rica con respecto a otras elecciones. Describe que su ciclo al frente de la nacional recién empieza. Con los microciclos de jugadores nacionales, porque yo no me puedo traer a los jugadores extranjeros a los microciclos, jugadores nacionales que nos vayan dando una base, que nos vayan dando esa tranquilidad, pero también he dicho que ya el calendario está hecho, ya no tenemos semanas largas. Este próximo torneo es domingo, miércoles, domingo. Hay dos equipos nacionales que juegan con Cachampion. ¿Ustedes creen que me lo van a prestar a los jugadores? No me lo van a prestar. Entonces, esa distancia que estoy diciendo que existe, es una realidad, no la estoy inventando, la tenemos que achicar, ¿verdad?, con lo que dije al principio a Fabián, con intentar hacer microciclos, entrenamientos, etc., comunicación con los jugadores, ir a verlos entrenar, ir a hablar con sus técnicos afuera, ver qué es lo que están haciendo, cómo se están preparando, porque el trabajo de la selección es un trabajo, como dije, acumulativo. Estamos en otro momento diferente. Solamente voy a poner una cosa. ¿Ustedes creen que si yo hubiese sido el técnico desde el año pasado hasta ahora, yo les saldría a ustedes en este momento que ocupe tiempo? Yo no saldría con eso. 18 partidos, 20 partidos, llevamos 4 partidos. 4 partidos, con las condiciones que ya les dije. Entonces, ahí es en donde uno tiene que dar valor a lo que estamos haciendo nosotros. Digamos, tal vez en lo interno, a los jugadores, animarlos, motivarlos, comprometidos. Estos muchachos, de verdad, que son comprometidos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, Estefán. No quiso profundizar de un balance general del equipo patrio a lo largo del año. Únicamente se despide en este 2019 con un mensaje de agradecimiento para los jugadores. El balance, en global, yo no voy a opinar de lo que sucedió antes. Yo voy a opinar de lo que pasó, de lo que ha pasado en estos 4 partidos conmigo. Positivo el balance. La actitud de estos jugadores es impresionante. Muy dispuestos, muy solidarios. Esta semana ha sido una semana dificilísima. Que se traduce nada más hoy en los 90 minutos, pero realmente eso no fue la semana. La semana fue desgastante, dura, pesada, en viaje de por medio, contraslados. Fuimos a Curazao y fue un viaje muy lejano, muy largo todos. Llegamos el viernes a las 11 de la noche y los jugadores apenas entrenamos ayer. Se temieron de recuperar. Hoy fueron, con defectos y virtudes, un equipo solidario. Entonces, el balance es de que estoy muy agradecido con ellos y que ahora, desgraciadamente, viene una fecha hasta marzo y cualquier cosa puede pasar. Los rendimientos de los jugadores cambian. Las circunstancias cambian. Entonces, bueno, estoy hablando de mi gestión y a todo lo que pasó anteriormente. Yo no tengo por qué referirme a eso. Pero yo con mis jugadores estoy, de verdad, que muy contento. Por supuesto que no satisfecho, no estoy satisfecho. Se me ve en la cara. Pero estoy agradecido con el esfuerzo que hicieron y que cumplimos una meta. Y la meta era estar en la Final Four. Y ya estamos para el mes de junio. Y sí, podemos competir contra México, Estados Unidos, Honduras, Canadá. Y son rivales que nos van a exigir previo a la eliminatoria. El estratega nacional espera un 2020 más alentador para la tricolor.